Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a volar La que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería, antes ella no sabía que alguien podía amar Gracias por ver el video El día que te conocí lo sentí, me dejé llevar, me morí, reviví en el mismo bar Solo entraba para emborracharme, ey No esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así Y así empezó nuestra historia y te llevé pa' Colombia, mi pedazo de sol La niña de mis ojos tiene una colección de corazones rotos, mi pedazo de sol La niña de mis ojos, la que baila reggaetón, con tacones rojos y me pone a volar La que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amarme así